Estamos llamando al Congreso del Estado a que sean conscientes en emitir legalmente una resolución en cuanto a la voluntad de los morelenses. Segundo, estamos llamando a las familias a que celebremos en los zócalos, en las plazas, la familia. Y tercero, de lo contrario, estaremos haciendo algunas actividades pacíficas para que los diputados entren en razón y no declaren constitucional algo que es inconstitucional. ¿Alguna sección ilegal? Bueno, primero la presentación de las actas que tenemos de los 17 cabildos que votaron en contra. Esa es nuestra principal prueba. Nosotros tenemos la prueba, ellos solamente argumentos que han hecho correr por algunos medios de comunicación de manera arbitraria. Pues hay varias figuras, una podría ser incluso el amparo. Y seguimos llamando al plebiscito, al Congreso del Estado, a nuestro gobernador. En todo caso, si tienen miedo de aceptar la voluntad de las y los morelenses, pues bueno, entonces que hagan este plebiscito para que les podamos demostrar una vez más que en Morelos estamos en defensa de la familia.